Grupos de opositores bloquean este lunes las vías más importantes de Venezuela para no dar tregua en su presión contra el presidente Nicolás Maduro, que encara una oleada de protestas desde hace seis semanas. Bajo el nombre de Gran Plantón contra la Dictadura, la jornada se extenderá por 12 horas más.